Yo no tengo amistad aquí, me siento sola Y yo pensando, ay, si tuviera una amiga o un amigo que me ayudara a comer Claro, porque yo no quiero pagar tampoco Es broma Se ve lindo, ay gracias Quiero comprarle más, tiene varias, pero esta me gusta como le queda, así es como que Muy lindo Lo que pasa es que yo no tengo amistad, ya tengo a mi vecina Pero casi no la veo porque ella tiene su vida, o sea, ella tiene su marido, su hijo y todo eso Pero así de que amistad es así, que yo pueda salir, yo no tengo No tengo Estoy sola Bueno, estoy con Jampi Yo viví una hora y media de donde eres Yo estoy en Providence Me hablaron un montón, yo puse, ah, que sé, yo quiero amistad aquí en Providence Y me escribieron un par de gente, pero Es que tampoco, yo soy como que muy En verdad, yo soy complicada Soy demasiado complicada, es como que Yo digo, quiero amistad aquí en Providence Pero cuando me escriben, es como que No sé, no quiero que se acerquen a mí por una cosa, lo que sea Reina de mi vida Tengo muchas guionadas, veo juntas Es que yo estoy aquí en Providence Y obviamente pues no tengo Yo soy de Providence Ya, pero alguien de Providence que tenga carro y me saque Y me invita a salir No, a mí no me molesta No me molesta Sí, estoy, no es que estoy activa Es que lo que pasa es que Estaba un poco Así aparta Porque es que A veces uno quiere como que su momento Para uno, un tipo tan enrede Y qué sé yo Me tomé el tiempo con Jumpy Y me iba a caminar con Jumpy por ahí Y así Compré palomitas para ahora ¿Qué pasó con tu carro? Lo que pasa es que Mi carro, ese carro es de Rosy O sea, nosotras tenemos un carro en común Lo compramos juntas Entonces ella lo tiene ahora Y ella está en Nueva York Yo estoy acá Y estoy sin carro Mi perrita murió hace cuatro días Y me pensé que fuera tan duro Horrible Horrible Lo siento mucho Es que es así peligroso, Carol Te pueden secuestrar Yo soy muy desconfiada, en verdad Me pueden escribir un cojón de gente Y es como que, no sé Gente, piché en mi uña Que necesito una persona Que me haga uñas aquí Pues sí, digo como que Hay gente, escríbanme y eso Pero cuando me escriben Como que no Si no me da la vibra No le contesto En verdad Si no me da la vibra No le contesto Porque donde eres Yo estoy en Providence Pero jurado Como que llevo días Como que diablo Necesito una amistad aquí Como que me saque Que diga Pi, 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 Carol Vente que nos vamos a dar una vuelta Vámonos a comer O lo que sea Porque estoy sola Te he visto en Downtown Ajá No, Carol Me parece que a mí Está de Asia Es peligrosa Obviamente Yo tengo que conocer O sea Voy a tener el tiempo De conocer a las personas Porque es que es al garete Una vuelta, mami No, si yo lo que estoy haciendo Ahora mismo Es irme por ahí O sea Yo le pongo la vibra A mi perro Y yo arranco a caminar Por ahí para abajo Camina, vámonos Bueno, eso es lo que yo hago Caminar Pero en verdad no conozco nada Yo te busco Soy de Springfield Pero buscame, manita Buscame Porque es que Dime Que llega a comer viento Pero claro Si me han escrito un cojón de gente Cuando yo puse esa historia Me escribieron un montón de gente Pero es que Yo soy como que muy Arisca también Llevan con la falta de respeto ¿Cómo así? Mi carro está en New York Sal con seguidores No quiero salir con gente tampoco Así que Que me No sé Yo soy de vibra Gente Yo soy de vibra Si no me da la vibra No No voy a querer acercar a mí Vámonos a comer Yo me paso por allá Pues invítame Es que entuele Gina Invítame Invítame que yo Mira, tengo hambre Yo Mira gente Yo sé cocinar Yo sé cocinar Pero Yo soy una persona Mucha de gastar afuera O sea Que eso está mal En verdad Pero Oye Es uno de esos días Uno de esos días Que yo no quiero cocinar No quiero No quiero meterme a la cocina No quiero meterme a la cocina Y yo como que Diablo Si yo estuviera en el carro Pues yo me iba a comer Pero tampoco tengo Una amistad Ya empezaron A preguntar Para Rosy Para Puerto Rico Voy Si Dios permite En Julio Si Porque es que extraña A mi familia Muchísimo Es igual que yo Real No puedo En verdad Y pues Las personas Que somos de Vibra No llegamos Ni a llevarlo Con alguien Que te cae mal Cuando les digo Que se me han acercado Mucha gente Se me han acercado Pero pues No sé No quiero como que Ofrecerle mi espacio A alguien Porque si O sea Que dice ella Yo te cocino Tengo carro Y te busco Pues búscame Mira son las 8 de la noche Voy a buscar Y voy a buscar Mañana Que pasa Que le iba a decir Ah Que soy una persona Que Estoy diciendo como que Quiero amistad Y eso Pero no se lo vea A cualquiera Porque no le quiero dar Esa confianza A alguien De entrar Prácticamente A mi vida Porque es que Ajá Vas a ver donde yo vivo Y todo Y no quiero como que Tampoco vean Con un Con una intención Que no es Solamente yo quiero Una amistad Para salir Conversar Pasarla bien Más nada No estoy en más nada Pero hay gente Que no entiende eso Así que Bueno Y tú ves que Yo le escribo a la gente Como que Buscándole conversación Para ver Por qué La van O si me da la vibra Y si no me la da Pues para el carajón Lo voto para el carajón No le contesto más ¿Dónde está tu pareja? En Nueva York Mi reina Naturales No sabes La diferencia ¿Cómo que así naturales? ¿De qué están hablando? ¿Es difícil conseguir? Es Ah, que a veces Es difícil conseguir Sí, en verdad que sí Pues sí Necesito año Claro Una amistad Yo tampoco tengo amigas Solo una Y mi mejor amiga Nos vamos de shopping Cuando quieras Te busco Escríbeme al DM Yo que sé que Entonces Escríbeme al DM Cuando acabe el like Te voy a contestar Y si Me escriben gente Que tienen hijos Que no me importa O sea No me está malo Que tengan hijos Pero Es que es complicado Es complicado Igual si tiene esposo O lo que sea Es complicado Es muy complicado eso Si yo me quiero ir un día De rumba No se puede Porque ella tiene un hijo O qué sé yo Son cosas así Que no me molesta Pero Diablo Por lo menos un día Ya no comencé a preguntar Por Rosalba Puñeta No me molesta En verdad No me molesta Mentira Yo Te escribí Y no tengo Solo una perrita Ah tienes carro Porque si tienes carro Pues De una Let go I'm single La gente no sabe Diferenciar la amistad En una relación Ay me lo que sé A mí me ha pasado muchísimo He tenido Miren Eh Yo prefiero Juntarme con hombres Yo siempre Mis amistades Con lo más que me pasa He sido con hombres He tenido un montón de amigas Pero siempre Me llevo más con los hombres Y Porque me gusta más O sea Me gusta estar con hombres No sé por qué Pero me gusta Y los cabrones Siempre Piensan que uno quiere Algo más Y no Yo cabrón No quiero nada contigo Es una amistad Entonces Me da Me da como que Cosita Porque yo se los doy Entender Y Como no entiende Pues yo le picheo Corta la amistad Y yo Mira loco Si yo quiero una amistad Contigo Es Es una amistad Cabrón Es una amistad No quiero nada más O sea No 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 te Y así Yo soy de Puerto Rico Pero estoy viviendo En Estados Unidos En Providence Algunos Piensan Siempre Me voy a tirar Me pasó con uno No hace Bueno hace mucho Y así En verdad Y yo le dije Mira en verdad Yo Estoy buscando una amistad Nada más Yo no estoy buscando Nada más O sea Para que lo sepas Desde ahora Que no Te hagas ilusiones Conmigo Ni nada Ni pienses Ni que es un futuro Porque No estoy en eso Y el cabrón Si Que todo bien nice Después Al tiempo Ya estaba tirando Indirecta Y que si Este y lo otro Lo mandé a volar Lo mandé a volar Rapidito Que si estoy soltera No ¿Por qué dicen eso? Me encanta estar con hombres Pero gay Si a mi también Pero hay muchos gays Muchos bochincheros No todo lo que hay Pero hay muchos Hay muchos Demasiado de bochincheros Son más bochincheros Que las mujeres ¿Quién más de Providence Aquí? Están no Están no Están no No me voy a parar ¿Qué opinas de El problema de Yo no opino Yo miro Tú me ves que yo Entro al live Y estoy pendiente A todo Pero no No ¿Para qué? ¿Para qué yo Voy a decir algo? Todos tienen Tengo tres meses Tengo tres meses en el revés O sea Tres meses ahí Full de que Es mucho ¿Por qué se tiene que poner el celoso? Si yo lo que estoy buscando es una amistad Que no voy a tener amistad De ellos Y no O sea No he estado sola por mucho tiempo No es porque Ay me hacen falta amistades Porque yo sé que amistades Demás Hay por ahí Es que yo también Soy un poco Antisocial O sea Yo muchas veces Prefiero estar en mi casa Y así Que estar con gente De aquí para allá Y que Ay no sé Yo soy muy rara besa En verdad Pero ahora sí quiero una amistad Sí Sí Ya yo le tengo un video Para el martes Creo No estoy dejando de hacer video No eres antisocial Eres selectiva Bueno sí Te la doy ahí Te la doy En verdad que sí Pero en verdad A veces yo me levanto Como que no quiero ver a nadie tampoco De bien Santiago Espero volver pronto Para allá Pero no para que dame mucho tiempo Porque Te ves bien con los dientes Ay loca De que se me arreglen ya En verdad Le vamos a meter un boche No Siento que Rosy No te conviene ¿Por qué tú dices eso? No estás trabajando Mira ¿Qué les digo? Yo Yo he intentado No les voy a mentir Yo he intentado Trabajar O sea Yo me he metido A lugares para trabajar A cualquier lado para trabajar Pero Gente Yo no puedo Yo no entiendo Lo que me pasa O sea Es que Quizás que estoy tan acostumbrada A recibir Dinero Desde mi casa Y me he mantenido así Sin tener que trabajar Que cuando estoy pensando En que tengo que estar levantándome Y que a las 6, 7, 8 de la mañana Para entrar a un trabajo Para estar durando 8 horas Es un bendito trabajo Se lo juro que no puedo Les juro que no puedo No entiendo por qué Y he trabajado en fábrica Y he trabajado en un montón de lugares Y no No, no puedo No soporto que una persona Esté encima de mí Mandándome Ni nada En verdad No doy para eso No doy para eso Si consigo un trabajo O un part time O lo que sea O un trabajo cool Como que no No me juegan mucho Pues yo trabajo Así no estoy del tiempo En mi casa Le doy papel En julio Creo Si me permite Si yo no En verdad que Crear algo Tú y yo propio De algún negocio Si yo he estado pensando Mucho en eso Hay algo por ahí Pero lo tengo callado Porque No me gusta hablar mucho De mis cosas Y de lo que yo quiero hacer Por ahí Te es bien maliciosa Y así De paramédico Mi amor ¿Tú sabes que yo Trabajé de paramédico? Pues para Kelvin Yo trabajé de paramédico Pero Ay no Voy a ver si Termino de estudiar Veterinaria Porque es que es lo mío Real No estoy triste ¿Qué pasa? Yo no estoy triste Yo lo que estoy aburrida Aburrida Una vez que estoy haciendo un live Yo casi no soy de hacer live Y estoy haciendo un live Porque estoy aburrida A ver si alguien Se apiega de mí Y me saca a comer Aunque sea Claro lo sé Ah pues ve Tú sabes Si yo hubiera querido Yo hubiera seguido esto Yo llevo mi desto Y sigo trabajando Pero es que no Ay no No va con Me gusta Pero no va con mi personalidad ¡Holi! Saludos de agosto En PR ahora abrieron el doctorado en veterinaria De verdad Pero yo no estoy en PR Yo no estoy en PR Kelvin ¿Qué va? Aquí buscando Quien me saca a comer Miguel me contó Todo lo que vacilaron En la escuela ¿Qué Miguel? Cabrón Saludos de Venezuela Saludos Mi amor Ay Dios Tengo que salir del live Ya me voy a ver Quién me escribió Pues en una tienda De outfit Eh Tienda de outfit Tienda de outfit Yo no soy de outfit Yo no soy de 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 crear outfit Ni nada de eso Yo más bien soy de veterinaria Si tú me hablas de animales De perros Pues ya tú sabes Llegó la que manda ¿Cómo así? Cotizada Nunca buscando A nadie Que te lleve Cotizada Nunca buscando A nadie Que te lleve A comer ¿Cómo así? Entonces Aquí andan Buscando Gente Oye Eso Ahora Amistad Que no tengo Tú por lo menos Estás con gente Allá Yo estoy aquí sola Con Jumpy Necesito gente aquí ¿Qué dice ahí? Te viste súper chulo Que yo me viste súper chulo Pero Yo Yo normal Yo me viste normal Explíquenme eso De que andan Buscando Gente Tú no tienes Que buscar A nadie Buena Freca Pero Dios Mi ¿Qué es eso? No No es mal Es porque Yo no sé Ninguna Freca Que pasa No Ya no Que pichadera Normal Se encreto Jumpy Jumpy Díaz Jumpy Está aburrido No 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 le digan No 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 Estoy en Creta Ahora Buena Freca Una pastilla Para Cuando le den Los encretamientos Por favor Jumpy Está ahí Durmiendo Mira Ya es de noche Ya es de noche Ya es de noche No quiero salir por ahí Ya enviamos una vuelta Nos vamos a dar una vuelta Es rápido Levanta las orejas Yo no quiero dar explicaciones ¿Cómo que yo no quiero dar explicaciones? ¿De? Tú te viste muy bien Bueno, si venimos a hablar como que de outfit y eso Yo se los dejo ahí a Rosa Rosy es muy de outfit Yo no Yo estoy Normal Dímelo Yari Aquí está cayendo un dilubullo ¿Cómo va a ser? Hoy hizo calor aquí No mucha Pero hizo calor Porque todos estos días Están como fresquecitos Bien ricos La partida La partida es el encretamiento Tú lo tienes en la boca Mira, por ahí anda a estallar Y qué sé yo Pero A mí no me gusta molestar En verdad Yo soy muy No sé ni cómo explicarle En verdad Vive sola Ahora mismo estoy sola Bueno, con jumping Yo estoy en Providen Yo estoy en Providen Lo que pasa es que Dime No voy a estar Ajá Y es que mira Yo voy a estar Tal, tal, tal Cita para que Pueden ver Aquí, hombre No Bueno, será Me imagino Como está en PR No sé Ellas quieran Porque no sé No sé Sí, voy para PR Pronto Si Dios permite Voy para mi isla Que ya La extraño Ya Se quiere Ay, pero me quiere Más que para ella Yo no puedo tener amistades No puedo Porque tú tienes Un flow deportivo Así bacano Y Rosa informa Que ella lo haría Pues muchas gracias Por tu opinión Providen en Robayla Yes Me iré a donde ti Y te llevaré Para donde Rosa Para que estés feliz Yo vivo en Providen Vámonos José Escribe en alguien Quien tú eres ¿Cómo así, Kelvin? Jumpy Vamos a dar una vuelta Ay, yo creo que Yo me voy a dar una vuelta Pero yo estoy aburrida ¿Cuándo vuelves al gym Para que Mira, quiero ir Para el gimnasio Pero no tengo No tengo Quiero un gym partner Quiero alguien Que me acompañe Como que sola Como que no la hace Si después se quiere salir Que se salga Pero al principio Como que necesito Alguien que vaya conmigo Volver al gimnasio Para ponerme Para ponerme duro otra vez Ay, Rosa está ahí todavía Cara es la barriga Más en paz Ay, gracias Ya tú Me tienes A mí no necesitas A mí está de Kelvin, cabrón Tú no estás aquí Tú estás allá No estás allá ¿Qué tú quieres? ¿Qué? Yo quiero Que tú vengas para acá Eso es lo que yo quiero Bueno, Kelvin Hay problemas Yo me mudé al revés ¿Cómo vas a hacer? Bueno, que ya ni me sorprende Tú estás allá Por un buen tiempo Tú estás buscando Que yo te falte en dos Yo me voy a hacer Valor comentarios Me los voy a reservar Porque después Me regañan ¿Por qué no ves series? Pero muchacha Yo he visto un cojón de series Ya Un cojón Yo llegué aquí El 14 Yo he visto series Por ir para abajo Por ir para abajo Por ir para abajo Ya está bueno Ya estoy cansada De ver series Lo que quiero es Salir A comer Te van a partir No me voy a decir nada Para no escuchar Mecafronda Sí, no me reservo nada Para que después Esté diciéndome esto No debiste decir eso En el live Que siento Que siento Que siento Lo otro Ponte a escribir Un libro Tacho Ya estaba Una canción Escribí Ya estaba Una canción Escribí Te voy a partir Párteme esta Párteme esta Juega Free Fire Esa mierda Nada ¿Dónde está Rosy? Pero si quiere Entrar aquí Se le salió Lo boricua a Rosy Sí Ella Se le sale mucho Lo boricua a ella Diablona Juega Parches Diablo Hay que jugar Parches Voy a poner un día Esto Juega el Parches Para que jueguen Conmigo No le digas Esa salva Que llegó Ahora partiste Llama a Rosy A ver si está Por ahí Ah mira Digo que no Que no quiere Entrar Que no quiere Entrar Al live Ay a mí no me den Quejas A mí no me den Quejas Tú verás que está buena No para nada Ella no quiere Entrar Mis amores No se habló Yo no sé nada Yo lo que sé Es que tengo hambre Yo estoy buscando Una persona Que me lleve A comer Que me lleve A salir Que me lleve A pasear Porque no voy a estar Solato el tiempo Aquí Es que no jures Que está buena Viviosa Ay Dios mío No digan eso Que no quiero Que se pongan A discutir Aquí Me voy a hacer Un live Ahorita buscando Amigos Aquí en New York También tú Puedes tener Amigos Y amigas No me está malo Es para que te respeten Bueno Que te dejes Te voy a respetar Claro Revolcando El avís Pero Que va Ay Yo no puedo Tener amistades Te traes allá A veces me gusta La persona Que en mi vida Tienen que pensar En Yampi Claro Porque en Yampi No se puede quedar Miren buenas frescas Sinvergüenza Ay no puedo Saludos Yo soy de República Dominicana Saludos ¿Cómo te voy a acordar Todo? Ya bien Ya en unos días Tengo que cambiarme La otra Y así Esperar el tiempo ¿Quién me va a decir Cómo me van a quedar Estos dientes? Te voy a partir Te voy a partir Te voy a partir Me va a partir ¿Qué tiene en la boca? Los Invisalance Y después dicen Que yo soy la celosa Ustedes vieron Ustedes están viendo Pero yo me quedo calladita ¿Por qué pues? Claro Desarreglo los dientes Y yo me voy a hacer Las tetas ¿Está bien? Si yo soy la que las voy a asar Hártelas Hártelas Ella le va a poner ¿Cómo se hace? ¿Qué no te pueden creer? Que los senos Como a mí me gusta así Como ella las tiene Pero Sin modo Normal en ella Rosalba está picante hoy Claro No dejes que Rosalba Se haga nada Ok Fuertes declaraciones Yo no puedo obligar La verdad Yo era el día Que a mí no me gusta La idea Pero No puedo hacer más nada Fuertes declaraciones Mi amor Que no se haga nada Los senos pequeños Son perfectos ¿Verdad que sí? Los senos pequeños Son perfectos Perfecto Yo no entiendo ¿Por qué? Pues ¿Qué les digo? ¿A qué operarse? Esa es un mujer El perrito está ahí Costavo Después no le vas a poder Dar el seno A la criatura Que tenga ¿Verdad? Yo se lo dije Rosy No puedes Operarte los senos Porque pues Tú no lo tienes ¿Verdad? Mis senos son pequeños O sea Bueno Para otros senos Son pequeños A la mayoría de los senos A la mayoría de los senos A la mayoría de los hombres Nos gustan así Limones Yo no soy hombre A él Me gustan así Peor no son grandes Que me las voy a hacer Son pequeñas Ah pero no Ok Ella tiene Complejo de eso Pero A mí me gusta ¿Qué puedo hacer? Esa no tiene nada que ver Free limoncitos Ya tú sabes No queremos No Ten tu criatura primero Hay que movernos para eso Porque yo quiero ser madre Yo quiero ser madre Ya yo ir pa' 30 En Entraño Entraño Yo ir pa' Su Tengo ganas de 30 Bueno y Rosy Que Rosy se ve menor que yo Y ella va pa' 30 ya Así que Hay que tener un bebé ya A ver la cara No te quedes caída Me voy a operar Dale Yo te acompaño Yo te acompaño ¿Cómo fue? Y ambas quieren ser mamá Sí En verdad Ella quiere ser mamá Y yo quiero ser mamá Así que ya ustedes saben Las fuentes Pero se supone que Rosy ¿Verdad? Pienso que ella debe ser mamá Porque Ya 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 tiene prácticamente 30 años Y ella tiene que tener un bebé Porque no ¿A qué edad lo va a tener? A los 40 Ella tiene que tener un bebé Pero para eso Uno tiene que estar bien estable En todos los sentidos Si tiene una manera Le ponen Rosar O line Ay no suena Pero está muy feo La mamá de la mamá No debe ser un nombre bonito Porque Ajá Ay pero yo quiero un bebé Yo estoy viendo Las fotos El proceso ese De Nati y Natasha Y Y me da como cositas Así como de querer un bebé ¿Se imaginan? Tener un bebé aquí En esta casa Y me muero Y que ella 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 Porque ella Porque ella No le gusta A los niños Pero salve A esa andunguera ¿Cómo así? Y mujeres como mujeres Pueden tener hijos Pues claro Me muero ¿En qué mundo tú vives? Claro que pueden tener hijos ¿Para qué está La ciencia? ¿Para qué está todo eso? Claro que pueden tener Y de sangre De las dos Claro que sí Claro que sí Solamente falta el donante Falta el donante